Si han pasado por mi mente las ganas de buscarte Lo sé, he desechado la oportunidad y quiero regresar Tal vez mi pasado deja mucho de que hablar Con todas he sido igual, es mi instinto natural y así Tú no te olvidas de mí y yo tampoco de ti Yo sé que fallé, pero no aguanto las ganas No eres tú, soy yo, porfa, no seamos panas Yo sé que fallé, pero no aguanto las ganas No eres tú, soy yo, porfa, no seamos panas JZF Cómo no te voy a pensar si te tengo de frente Apareces en mi vida así de repente Y en mis sueños que siempre yo te tengo presente No escucho a la gente Dame respuesta, que te estoy llamando, Johnny No contestas, por lo menos pa' quedar clear Miren mí, aumentan las ganas de estar junto a ti Yo sé que fallé, pero no aguanto las ganas Nos vemos a las tres Yo sé que fallé, pero no aguanto las ganas No eres tú, soy yo, porfa, no seamos panas No digas que no pasa Y si piensas que fue un error Dímelo, dímelo, dímelo de beat fast No digas que no pasa Tom Z Y si piensas que fue un error Y si piensas que fue un error Y si piensas que fue un error